Sin tu amor renacer Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche en tu foto en soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti ya más no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Se está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No puedo ver que mi vida se vuelve Y tú enciendome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Es cierto Lo hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Se está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta?